Luisa María Alcalde será la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Adán Augusto López. Lo dio a conocer el presidente López Obrador. Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, además es abogada y ya fue legisladora. Y muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo, señala el mandatario. El presidente chino, Xi Jinping, está feliz por los avances entre Beijing y Washington durante el encuentro que sostuvo con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Diego Coca es despedido de la selección mexicana, a solo cuatro meses de haber tomado el cargo de director técnico. Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, dio a conocer un mensaje a través de redes sociales e informó que hubo muchas diferencias en logística, planeación, funcionamiento y falta de liderazgo. El juego del calamar 2 tendrá cuatro nuevos actores. Ellos son Jim Chi Wan, Kang Han Neul, Park Sung Jung y Hang Dong Heng Yu. Y se espera que genere la misma expectativa ahora con la segunda temporada. Aún no se dan fecha de transmisión, pero Netflix ya se prepara para ello.